¡Hola Eva! Me gustaría hacerte una pregunta. ¡Ay Simón! Cada vez que me preguntas me pongo a temblar. Si no presentarás un programa como Planeta Fácil, ¿qué clase de programa te gustaría presentar? Pues seguro que uno de fútbol femenino. Soy muy fan del deporte practicado por chicas. Además, España es campeona del mundo. Pues a mí me gustaría ser el hombre del tiempo. Desde niño me ha encantado ver en la tele cómo señalar en un mapa y te dicen si va a llover o va a hacer frío. Pues seguro que lo haríamos muy bien los dos. Pero ahora estamos en la tele para presentar un informativo fácil de entender que habla de temas que nos interesan a las personas con discapacidad intelectual. Planeta Fácil es un espacio producido por Plena Inclusión y Sede Media y apoyado por la Fundación ONCE. Y lo presentamos Simón Marco González y Eva Expósito. Aunque hoy me gustaría adivinar el tiempo que va a hacer mañana. Lo que toca ahora es... Presentar las noticias. Pues adelante con las noticias. Desde el 18 de septiembre la India ya no se llama India. Toma, ¿y entonces ahora es un país que no tiene nombre? Pues no, lo que pasa es que hace unas semanas tiene otro nombre. Pues esta noticia sí que es curiosa. Ahora nos resulta que el país que tenía más habitantes de todo el mundo ha decidido cambiar de nombre. Así es, ahora se llama Barat y sus habitantes baratíes. ¿Y por qué cambian el nombre? A mí me gustaba la India. Me imaginaba a los indios con esas plumas, los que salen en las películas del oeste. ¿Cómo te gusta enredar Simón? Sí, ahora hablo de la India, el país de Asia. Ya lo sé, te estaba gastando una broma. Han cambiado el nombre porque la India se lo pusieron los ingleses. Ahora se llaman como han decidido sus habitantes. Y eso a mí me parece muy bien. España ha ganado un premio. Ah, sí, ¿y cuál es? El premio del país de Europa, en el que los estudiantes de secundaria pasan más horas en el instituto. Ya lo creo. El alumnado de la ESO y de bachillerato pasan seis horas seguidas en las aulas. Pero eso es muchísimo tiempo hincando los codos. ¡Qué recuerdos me vienen ahora de mis días de estudiante! ¿Y te gustaba estudiar? Algunas asignaturas sí, sí que me gustaban. Otras, nada de nada. Pues dicen, quien saben, que estudiar de ocho a dos de la tarde es demasiado tiempo. Los expertos recomiendan que sean menos horas o partir la jornada y que haya clases por la tarde. Ojalá se mejore la situación porque la educación es la mayor riqueza de un país. ¿A ti te gusta hacer de fotos, Simón? Déjame pensar. Pues claro que me encantan hacerme unos selfies. ¡Lo sabía! Vivimos en el tiempo de la imagen. Nos pasamos la vida contando lo que hacemos en las redes sociales. Y para eso necesitamos fotos y vídeos. Pues hay gente que le gusta hacerse fotos con cuadros famosos. Así es. Por ejemplo, junto al Guernica, la pintura más famosa de Picasso. Menos mal que desde septiembre ya está permitido hacerse fotos con ese cuadro que está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Antes no se podía. Desde Planeta Fácil os recomendamos que vayáis a ver el Guernica. Y si queréis haceros una foto y colgarla en ti y todo, pues mucho mejor. El mes pasado hubo dos grandes tragedias en el mundo. Miles de personas murieron en Marruecos y en Libia. En Marruecos hubo un horrible terremoto y en Libia más de 12.000 personas murieron a causa de las inundaciones. Equipos españoles de bomberos fueron a rescatar a los supervivientes. A veces nos olvidamos que vivimos en un planeta al que maltratamos. Y luego llegan las consecuencias con estas catástrofes. Deberíamos cuidar mejor nuestro planeta Tierra y pensar en la gente que lo pasa mal en el mundo. Planeta Fácil te anima a que te informes y seas solidario o solidaria. Muchas gracias. ¿Volver al cole cuesta mucho? Recuerdo que después de las vacaciones de verano a mí me costaba un montón. Eso también, pero yo me refiero a que las familias con estudiantes con discapacidad intelectual todavía les cuesta más. Según cálculos de plena inclusión, estas familias se gastan más de 1.800 euros en proyectos específicos. El Estado les da una ayuda de 400 euros que no es suficiente. Saray Guazza nos lo cuenta en la sección El Dato. La vuelta al cole es más costosa para las familias con estudiantes con discapacidad intelectual y de desarrollo. Se calcula que cada familia gastará 1.800 euros de media al año, lo que es lo mismo, 200 euros al mes. Para pagar los apoyos necesarios que sus hijos e hijas necesitan. A esto hay que sumar los 500 euros que cada familia se gasta en comprar uniformes, libros, etc. Por su parte, el gobierno concede desde el pasado mes de junio una ayuda pública de 400 euros para las familias con alumnado con discapacidad. Así que esta ayuda pública no alcanza a cubrir ni un 25% del dinero que una familia se gasta en los apoyos que son fundamentales para el bienestar de sus hijos. ¿Sabes lo que es una charla TED? Sí, he visto muchas en YouTube. Es alguien que habla de un tema interesante delante de público. Pues hoy traemos a la sección de protagonista a un joven con discapacidad intelectual que ha dado este tipo de charlas. Miguel, el mismo, hace un montón de cosas. Ha competido en natación y en atletismo. Y le encantaría viajar de nuevo a África. Estoy deseando irle. Escuchemos a Miguel. Siempre te ha gustado el deporte. ¿Por qué? Siempre lo he visto como una vía de escape. Lo de estar quieto a mí no era algo que me gustaba. Para desahogarme y porque no me gustaba estar siempre parado. Has practicado montañismo, natación y atletismo. En el deporte, ¿es importante competir? Para mí lo era. Vamos, es importante, yo siempre he visto que es importante competir no solo por el hecho de competir contra el contrincante, sino para competir contra ti mismo, para hacer una determinada marca y también para creer en ti mismo, tanto dentro del deporte como fuera. ¿Crees que vivir con discapacidad te ha enseñado lecciones de vida? ¿Cuáles? Sí, a mí me han enseñado lecciones muy valiosas que me han servido para darme cuenta de cómo no hay que ser muchas veces. O sea, yo, de mi generación, o sea, si no he sido el único, bueno, he sido de las personas que he aprendido a leer en braille y en vista al mismo tiempo. A mí el hecho de entrar en un colegio, aprender braille y vista a la vez, para mí es algo de lo que yo me pueda sentir orgulloso. ¿Has dado conferencia en el famoso formato TED? ¿Qué tal la experiencia? La primera tipoteta ha sido que me lo sugirieron a raíz de un evento que se hizo en Inico, porque les faltaba un oyente de un minuto, y luego a raíz de ahí, bueno, conté en un minuto lo que yo hice hasta en el deporte, tanto fuera de él como desde hablar en público, sin depender de un papel, a ensayar mucho. ¿Recuerdas tus días en el colegio como años difíciles? ¿Por qué? Yo en los colegios que he estado en mi infancia tuve años difíciles. Yo recuerdo en uno que estuve hace, estaba en Mirasierra, en un colegio que estaba en una zona alta, una clase alta. Y yo en la época de los 80, aparte de tener la discapacidad y las dificultades económicas, también he tenido un profesor que no toleraba que yo, o sea, que me prohíbe, que prohíbe hacer las cosas con las manos izquierdas. Luego en el siguiente que he estado, que ya un poco, a mí un poco más diversidad, había gente con discapacidad y sin discapacidad, que tuve ahí, pues tuve mis experiencias de bullying por el hecho de haber tenido discapacidad. Y luego en el siguiente que he estado, que ha sido en el que había gente con diferentes discapacidades, en las que yo he vivido, pues, he vivido alguna situación de racismo. Con los compañeros he tenido más, se puede decir que he tenido una amistad y que ahora a día de hoy la conservo. Te gusta mucho África. ¿Has pensado dar allí conferencias sobre la discapacidad? A mí en la vida me encantaría poder dar conferencias en África acerca de la diversidad, acerca de la discapacidad y para sensibilizar. Tener discapacidad es una dificultad, pero no es algo que uno elige, no es una actitud que uno elige tener, es una dificultad que uno tiene, pero que puedes vivir con ello y que a pesar de ello tú puedes conseguir, o sea, puedes vivir tu vida con más dificultad, pero puedes vivirla igual. Yo, por ejemplo, trabajo en una pizzeria, trabajo de auxiliar, en la que usar productos, utensilios, cortantes, yo tengo que guiarme con el tacto. El reportaje de hoy es un sueño hecho realidad. Gemma Dach es una escritora de cuentos que participa en el proyecto Personas con Arte, una web donde Plena Inclusión reúne la obra de artistas con discapacidad intelectual. Gemma pudo hablar hace unos meses en el encuentro en Internet con Pep Olona, un librero metido en muchos proyectos culturales. A Pep le interesó la historia de Gemma y ambos confesaron que les gustaría encontrarse en persona para poder hablar de literatura. Y ese deseo se ha cumplido gracias a Planeta Fácil. Gemma viajó hace unas semanas a Madrid. Para esta escritora se hacía realidad un sueño. Veamos lo que pasó en ese encuentro. Nos lo presenta nuestra compañera Saray Guaza. Hola Saray, hoy nos saludas desde Barcelona. Hola amigos, hoy nos saludo desde Barcelona, que es la ciudad donde vive la protagonista de nuestro reportaje. Se llama Gemma, tiene discapacidad intelectual y escribe libros. Adelante el reportaje. Gemma Dash vive en Bits, un pequeño pueblo de Cataluña. Ella es escritora y ha publicado su primer libro, Contes de la Gemma. Empecé a escribir cuentos con mi imaginación de la hada castañera, de recuerdos cuando yo era pequeña, de sueños que he tenido. Y como a toda la gente que se los leía le gustaban mucho, eso me animó a escribir más. Y la suerte que tengo es que a veces me viene un pensamiento por mi cabeza y mi ñas. Ya me iba pensando solo en esto, voy dando vueltas y ya me he hecho un cuento. Esto es una gran suerte que tengo. Viaja por primera vez a Madrid, donde recorre el barrio de Malasaña, para visitar a Pet Olona, coordinador del Arrebato Libros. Gemma y Pet se conocieron en el encuentro online de escritores con discapacidad intelectual y del desarrollo y gestores culturales, organizado por Plena Inclusión. ¿Puedo hacerte una pregunta si no es molestia? No, lo que tú quieras, Gemma. A mí me gustaría alguna vez, ya veo, me parece que lejos, pero me gustaría poderte conocerte personalmente. Hoy han tenido la oportunidad de intercambiar libros, leer juntos y hablar sobre el oficio de escribir. Yo creo que al final estos encuentros son más beneficiosos casi para nosotros, en ese sentido, de recibir ahí un impulso. Pues bueno, nosotros, yo creo que sí que a mí me ha abierto a ser un poco más consciente de una realidad que desconocía y de intentar un poco que en la medida que lo podamos, tanto a nivel de los proyectos de librería, dando un espacio a este tipo de publicaciones, como también desde la parte educativa que estamos desarrollando, podamos un poco aportar y de alguna manera pensar que desde nuestro pequeñito rincón, que estamos aquí, cómo podemos ayudar a desarrollarlo y a visibilizarlo. También nos habla de la importancia de abrir espacios y alianzas para fomentar el desarrollo profesional de escritores con discapacidad intelectual. Pues sí que consideramos que, obviamente, que todas las artes, tanto la escritura como cualquiera de las artes, son medios no solo para el público, sino también para el que lo está creando, que sean medios de desarrollo. Creemos que el arte sí tiene un contenido educativo y social muy importante y que tanto de instituciones públicas como privadas debemos fomentarlo. Yema celebra la vida a través de las palabras y cree que la misión de su obra es divertir a quien la lee. También reivindica el aporte de los escritores con discapacidad intelectual y de desarrollo. Lo que me impresiona a mí es que habiendo tanta gente que tiene alguna dificultad o otra, sea al escribir, sea al hablar, al comunicarse con lo que sea, lleguemos, porque yo también incluyo, claro, a tener tanta imaginación para escribir cosas tan bonitas. Y eso me emociona porque pienso también, con perdón de lo que voy a decir, que aunque digan que lo atén personas con dificultad, a veces me pregunto, ¿cuál es el que está malo? Porque tenemos cosas preciosas. Junto a ella, más de 30 personas con discapacidad intelectual forman parte de la web Personas Con Ante de Plena Inclusión, que da visibilidad a sus obras e impulsa su trayectoria literaria. De todos los colores a buscar polen. Y bien cubierta de colores quedó. Y de esta manera, tan acolorida, he hecho una historieta muy primaveral y divertida. Hoy tenemos una sorpresa que os va a encantar. ¿Sorpresa? ¿Voy a ser yo el protagonista de la entrevista de hoy? Ah, no, mejor. ¿Va a venir Ancherotti o Vinicius a hablar a nuestro programa? Simón, está claro que eres muy futbolero. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Pues que hoy tenemos la suerte de entrevistar a dos de los protagonistas de campeones. ¿De la peli? ¡Guau! Eso sí que es una gran sorpresa. Hoy, José Manuel González Huesa conversará con Sergio Olmo y Alberto Nieto. Estoy deseando escuchar la entrevista. Bueno, Sergio y Alberto, bienvenidos a Planeta Fácil. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias a vosotros. Igualmente, gracias por vuestra invitación. Fenomenal, porque ya estáis, ya sois muy conocidos, ya sois campeones, por segunda vez. Sí. Sí, la verdad que después del exitazo que hemos tenido en la primera, y ahora tener el mismo exitazo ahora, lo importante es que damos visibilidad a personas con discapacidad. Y a raíz ya de la primera película, pues la gente, la sociedad, la gente que nos rodea, ya llena, nos reconoce, este por la calle, por el aparato de transporte, y es que es un valor. Ya tenemos valor. La suerte vosotros, además, que os conocéis antes de la película, estáis en el mismo centro ocupacional, ¿no? ¿Qué hacéis allí en el centro ocupacional? Pues allí hacemos manipulados. Hacemos trabajo para las demás empresas, y luego las demás empresas se llevan el trabajo y nos dan una gratificación. Él ha comentado que hace deporte, hacía tal un cesto, ¿no? Yo, antes de rodar, ya la primera película, que de eso se trataba, ya la primera película, era de un equipo de protesto, que ya iba a participar en un campeonato nacional, pues el director, el ayudante de dirección, o sea, sabernos, o sea, y a raíz de ahí, pues, bueno, ya se fijó en mí, ya no se ha cambiado, o sea, la vida, ya no, ya no, ya no, hombre, hay que decir, ya que te vas a ver, ya son exactos, entonces, hay que estar, o sea, evaluar, hay que ser, o sea, ven de avaliente, ya para aprender, ya es un trabajo. Tú también haces deporte, porque tú juegas al fútbol, ¿no? Sí, yo juego al fútbol. También el deporte es una forma de integración. Sí. Y también jugáis con más compañeros con discapacidad. Sí, nosotros jugamos en la liga profesional de fútbol. Yo, por ejemplo, juego en la liga profesional de fútbol, con personas con discapacidad, con la Federación Española de Fútbol, con los equipos de primera, segunda división, el Cádiz, el Cartagena, el Rayo, el Barça, el Madrid, y jugamos y todos los equipos con personas con discapacidad. Y sí que es verdad que ahí tienes tu cuerpo técnico, tu fisio, por si hay lesiones, ¿sabes? Y viajamos también por toda España como los clubes de primera. Y sí que, la verdad, muy bien. Yo llevo dos años, yo llevo ya en la liga cuatro años ya. Como comentaba Alberto, Alberto, al veros a vosotros en una película, cualquier persona ya con discapacidad, pues, es el actor, ¿me podéis animar? Sí, ser con discapacidad o ser sin discapacidad. Por ejemplo, la peli, te voy a decir una cosa que no lo quería decir Alberto, por ejemplo, la peli Campeones 1 la querían hacer sin personas sin discapacidad. Lo que pasa es que, gracias a Luis Manson, le preguntó a la FESER la idea de hacerlo con personas con discapacidad. Lo que pasa es que, porque al principio lo querían hacer sin discapacidad ninguna, directamente actores de primer nivel, actores sin discapacidad. Lo que pasa es que le salió la idea a Luis Manson, al productor, y a Álvaro Longoria, de hacerlo con personas con discapacidad, le gustó la idea a FESER, se puso en contacto, hicieron el casting de 600 personas, como hizo Alberto, y aquí estamos los dos. ¿Vosotros sois conscientes de la importancia que ha tenido esta película? Es decir, que la sociedad, como decías tú, Alberto, ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado la forma, o sea, por la forma de mirarlo. Cualquier persona, de cualquier familia, puede que tenga, ya habría dicho, ya habría dicho, pues como nosotros. Sí que es verdad que ha cambiado mucho la visión hacia la persona con discapacidad. Antes se ría la gente de nosotros, ahora no se ría, al contrario, ahora nos toman con respeto. ¿Y lo ve toda la sociedad? Porque ha sido la película, la primera fue la más vista, y esta está siendo la más vista. A ver, yo a lo mejor me confundo, a lo mejor no, no toda la sociedad no ve con buenos ojos. Hay cosas que todavía se tienen que cambiar, pero el 90% del todo el mundo nos miran con buenos ojos, luego el resto debería cambiar un poco. Bueno, dentro de poco será también la ceremonia de los Goya, ¿pensáis que puede haber un nuevo premio para esta película? Esperemos que sí, esperemos que sí hemos hecho un gran trabajo. Yo creo que que podemos tener que caigan dos o tres, nos conformamos. Con nada, mucha suerte y a seguir. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, Simón. El tiempo, el tiempo, por eso quería ser el hombre del tiempo, porque siempre estamos hablando del tiempo, el tiempo lo es todo. Yo te hablo de otro tiempo, Simón, parece un programa de filosofía. Así es, amiga Eva, el tiempo se va y Planeta Fácil debe despedirse porque no tenemos tiempo para más. Te recordamos que puedes ver todos nuestros programas en YouTube y en las redes sociales de Simedia y Plena Inclusión y también en Disca Media. Volvemos en un mes. No se te olvide que este es el único programa de televisión hecho para y por personas con discapacidad intelectual. Hasta la vista, amigos y amigas. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.